¿Tú no hagas hacer caso al lobo? ¡No! Maite, ¿tú no hagas hacer caso al lobo? ¡No! Entonces, ¿tenemos que portarnos bien? ¡Sí! ¡Ay, estás lobo malvado! ¿Por qué tú le dices a los niños que tienen que portarse mal? Tú tienes que saber obedecer. Tienes que saber ser un buen niño, una buena persona. ¡Sí! Voy a obedecerte, voy a hacerte caso. ¡Claro! Porque de lo contrario...